Ya vas a ver, vas a ver. Enardecidos llegaron los padres de familia en busca de explicaciones, por parte de las autoridades de la escuela, donde se han reportado varios casos de abuso sexual a menores de edad. Estamos a las 7 de la mañana y no se hace nada. Antes la están cubriendo la directora, después que ella sacó al bandido, a ese violador, y se lo llevó a su casa. Y o sea, ¿y ella cómo pudo haber sacado al violador? Porque la maestra dijo, no es violador. O sea, es un violador porque está acogiendo a los niños pequeños. Y como madre nos indigna esto a todos. El caso que desató las denuncias fue el de la niña de 6 años que era abusada por un joven de 15 años, alumno de la misma institución. Porque sin mi lugar el dolor que yo siento ahorita, la impotencia que no de justicia, o que esperan que yo haga justicia con mi propia mano. Fue necesario el resguardo policial para poder sacar de las instalaciones a la directora de la escuela, a la que los padres tachan de alcahuete. ¿Qué tenía que haber hecho ella? Llamar al distrito y a la DINAPEN. ¿Saben una cosa? Tengo problemas con este alumno. Yo no quiero tener problemas, por favor. Las autoridades competentes, háganse cargo de esto. Pero ¿qué hizo ella? Callar, en silencio. Y eso no es así. De momento, la Fiscalía realiza una investigación para determinar si la funcionaria es responsable de estos casos por el delito de omisión. María Belén Goncalves, Noticiero 1.